¿Qué tal? Soy Carlitos Galván, también conocido como Erick Mill. Y bueno, en este video vamos a hablar de algo muy interesante, que es cómo ocultar información en una imagen. El término para estas técnicas es esteganografía, que finalmente, bueno, pues es un arte para ocultar información, o al menos así lo describen. Bueno, realmente estas técnicas se remontan a la Grecia Antigua, donde se enviaban algunas tablas con textos escritos, pero cubrían estas tablas de alguna cera especial, de tal forma que parecían tablas normales, y realmente, bueno, pues nadie podía ver que estaba escrito, salvo la persona que supiera que tenían una cera cubierta, de cubierta, bueno, pues simplemente la limpiaban y podían ver el texto. Esta es una de las primeras técnicas de esteganografía que se conocen, en la actualidad, bueno, pues una de las muchas formas de hacer este tipo de técnicas es utilizando imágenes digitales. Igual, bueno, se pueden utilizar archivos de audio, videos, archivos de texto y cualquier tipo de archivo que nosotros tengamos en nuestra computadora, pero normalmente, bueno, o la forma más clásica es utilizar imágenes. Y finalmente, si utilizan imágenes, en realidad no es más que una matriz llena de números, y estos números representan colores, que finalmente, bueno, pues son los colores que nosotros vemos en los pixeles. Y sí, aquí entra todo lo que son las matemáticas en juego. Entonces, a grosso modo, lo que podemos decir es que alteramos algunos de esos números, finalmente estamos hablando ya de imágenes con megapixeles, que quieren decir millones de pixeles. Entonces, alterar algunos cientos de pixeles realmente no hacen notorio cuando tú despliegas la imagen, y finalmente ahí puede ir oculta la información. Obviamente tienes que tener una contraseña o algo para poder sacar estos datos de esa imagen, pero el funcionamiento es así de sencillo. Existen muchas técnicas clásicas, y de hecho, continuamente surgen nuevas. Esto es todo un ámbito de investigación, realmente de investigación científica, que sigue día a día trabajando. Finalmente, esto tiene mucho que ver con la criptografía. Algunas de las técnicas más clásicas utilizan lo que se llama la transformada de Fourier, que sí tiene algo que ver con el estudio de las matemáticas. Dice que estudies ingeniería, que estudies electrónica, que estudies sistemas, algo así. Bueno, seguramente sabrás de qué estoy hablando. En resumen, bueno, este ganografía es ocultar información, ocultarla en imágenes es bastante sencillo a través de algunos algoritmos, como lo es la transformada de Fourier. Así que espero que ahora con esto te quede un poquito más claro lo que es estas técnicas, y como siempre, si te gustó, regálanos un like, compártenos en tus redes sociales, eso siempre nos ayuda, y te invito a que te suscribas a este canal, que es su canal, y yo los veo en el siguiente video. ¡Gracias!